El siglo de Durango Informamos a todo Durango Información regional, nacional, internacional, deportiva, espectáculos y más El siglo de Durango Búscanos también en internet, Facebook, Twitter y Youtube Destinos para recibir la primavera ¿Sabes qué lugares son los más visitados para recibir el equinoccio? Número 1. Pirámide del Sol, Teotihuacán Ubicada en el Estado de México, esta pirámide ha sido considerada por mucho tiempo como un importante centro de energía cósmica La cual irradia desde su interior por sus cuatro caras hacia todos los puntos cardinales durante el equinoccio Para recibirla es importante vestirse de blanco Número 2. Gran pirámide de Cholula, Puebla Esta gigantesca pirámide es un escenario perfecto para cargar el cuerpo de energía en esta primavera Pues se piensa que es una edificación mágica En la zona arqueológica de Cholula se tiene previsto que los festejos del equinoccio se realicen del 18 al 21 de marzo Número 3. Tula, Hidalgo El recibimiento que se da en la primavera en esta zona arqueológica, en el municipio de Tula, de Allende No se limita a la recarga de energía, sino que también significa unirse a la milenaria tradición de purificar el cuerpo y el alma Y pedir por la renovación de las tierras Número 4. El Tajín, Veracruz Es una de las tres sedes del Festival de la Identidad Cumbre Tajín Uno de los encuentros mejor organizados y con mayor tradición para dar la bienvenida a la primavera Que este año se celebrará del 17 al 21 de marzo Con paseos, conciertos y otras actividades Número 5. Chichen Itza, Yucatán Aloja impresionantes edificios, entre ellos el Templo de Kukulcán En el que durante los equinoccios de primavera y otoño La posición del sol deriva de un fenómeno singular y maravilloso Una serpiente hecha de luces y sombras Desciende a los nueve niveles de la pirámide durante la puesta del sol Número 6. Tulum, Quintana Roo Este antiguo puerto comercial y ciudad amurallada Es uno de los sitios turísticos más visitados con motivo del equinoccio de la primavera Además de que se considera que es un punto en el que confluyen con intensidad Las energías del cosmos Se trata de un escenario privilegiado para la observación de fenómenos astronómicos Número 7. Zna, Campeche El edificio de cinco pisos, templo ubicado en la zona conocida como Gran Acrópolis Tiene un papel protagónico en el equinoccio de primavera Pues alrededor de él se reúnen los viajeros para recibir la energía que irradia Para Siglovisión, Dinora Solís Destinos para recibir la primavera ¡Gracias! ¡Gracias!